Pero oye, Richie, tenemos detalles porque hay boda muy pronto y no es la de Gabriel Soto y Geraldine Bazal, es otra boda, porque se nos casan Brandon Peniche, ¿tienen los detalles? Así es, oye, y nada más para rematar esto, le ayudó mucho a Olivia Brito tener estas grabaciones en Muchacha Italiana Viene a Casarse con Maribel Guardia, se fueron hasta Maratea, hasta Italia y ahí se conocieron muy bien. Y lo que tú dices de Brandon Peniche, pues sí, se nos casa el actor, pero también nos enteramos que va a ser abuelo su papá, Arturo Peniche. Entonces dijimos, bueno, ¿qué se comió la torta antes del recreo Brandon Peniche? Pues fui y le pregunté, mi Brito, no me quedé con las ganas, ¿te comiste la torta antes del recreo? ¿Lo vas a hacer abuela a tu padre? Vamos a ver qué nos respondió. Brandon Peniche muy pronto dejará la soltería, así lo dio a conocer el actor, quien decidió hablar en exclusiva frente a nuestra cámara, de la relación sentimental que tiene con Cristal, hija de la también actriz Shari Seed. Le amo, le amo a mi suéter, le amo. ¿Cómo va esta ronda? Bien, bien, muy feliz, llevamos ya cinco años, nos comprometimos hace cuatro. Bien, va lento, va lento, ya tenemos fecha, pero pues es que, gracias a Dios, me llega a trabajo y amo mi trabajo y me encanta trabajar, entonces pues voy a seguir trabajando, creo que le va a tocar a ella estar un poquito más metida en el tema de la boda, sin embargo, cuando pueda, voy a estar así. Dijo que está perdidamente enamorado y nos dio la fecha exacta del enlace. Ahí bien, ahí va, cinco de noviembre nos casamos, vas a ir a la boda, por cierto. Y, este, pues muy feliz, muy feliz, es importante para cualquier persona, se dedique a lo que se dedique, pues tener una pareja que te mime, te apapache, camine a tu lado y crezca a tu lado también. Confirmó que desea tener un hijo joven y anunció que su padre, el actor Arturo Peniche, se convertirá antes de marzo en abuelo, pero no por él. Sí, quiero ser papá joven, sí, sí, Dios me lo permite, pues sí, sí. Arturo, vas a ser abuelo joven. Sí, me gustaría, pues ya nace mi sobrino en tres semanas, dos semanas. Sí, este, pues muy contento, llega Luquita, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y sí, 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 quiero ser papá joven. Por último, anunció que iniciará el rodaje de una nueva cinta. Empiezo la filmación de una película que se llama, este, como hermanos, entonces... ¿Como hermanos se llama la película? Sí. Eh, pues me hace, me hace, pues muy feliz, ¿no? Me hace, me llena de placer. Ya se está quitando ese estereotipo, ¿no? Pero venir como actor de tele, luego dice, es actor de tele, ah, no. No, pues somos actor de tele, de teatro, de muchas cosas. Entonces, se está empezando a quitar eso y, bueno, ya vienen más series, ya vienen más. Entonces, está empezando a cambiar todo. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Felicidades. Nada mejor que confirmar las cosas porque Arturo Perinche sí será abuelo, pero por parte de su hija, no por parte de Brandon. Yo tuve la oportunidad de platicar con Charisse, que es la mamá de la novia de Brandon, porque a la, a la, a la, a la pequeñísima hija, la conozco desde que, casi, desde que había nacido. Y me dijo que ellos, bueno, tienen cinco años ya de relación, tienen muchísimo tiempo juntos y que la boda es un paso más, pero esos muchachos más enamorados no se pueden ver. Y gran actor Brandon Perinche, porque está en la Dalia Negra, ¿verdad, mi Richie? Así es, mi Richie. Así es, mi querida Vero. Pues la información está confirmada. Felicidades a Arturo Perinche, que será en las próximas semanas, abuelo. Abuelo. No me resta más que invitarlos a que sigan viendo la tele desde adentro. Les mando un abrazo, muchachos. Dios me los bendiga. Me despido desde México lindo y querido, desde esta locación maravillosa. Y con este ánimo, con este ánimo, regresamos a Despierta América. Qué rico, quiero abrazarlos hasta México.